¡Buenos días por la mediana! Mi gente, estamos aquí un poco reventados, pero bueno. Os voy a grabar el día de hoy, que vamos a ir al gimnasio, a hacer cardio, el desayuno ahora. Y nada, vamos al lío. Ya sabéis que a mí me gusta ser siempre transparente y real. Yo no me tengo que preparar para grabar. Yo cojo la cámara, pum, y me pongo al lío. Así que nada, vamos a ello. Buena proteína, que no es necesaria tampoco, pero bueno. Si no llegas a tus macronutrientes diarios, no sé lo que hay. Uy, ahí me he pasado. Mejor pasarse que quedarse corto. Y la creatina, lo que nos pone bien mamados. Esto parece otra cosa en verdad, pero sí, es creatina. A ponerse bien fuertes. Nada, hoy toca pecho, hombro, tríceps. Ahora hacer el cardio. Hay veces que prefiero hacerlo en ayunas y luego comer, pero bueno. Hoy vamos a hacerlo de esta manera. Y diréis, ¿por qué tanta barbaridad de pan? Pues porque yo no voy a competir, no soy culturista ni nada. Y me apetecía más pan. Eso que hay que hacer dieta ultra estricta y tal es si vas a ir a una competición. Si no, yo prefiero tener la mente sana y no estar preocupándome por lo que como en exceso o no. Simplemente pues dentro de un ámbito saludable, lógicamente. Así que nada, vamos al lío. ¿Qué tal familia? Pues aquí estamos. Y ya como os he dicho, hemos desayunado. Ahora estoy aquí con los perrines. Que están ahí como locos. Miradles como están buscando porque creo que han olido un conejo, no sé qué. Pero bueno, tampoco quiero que vayan como locos y se lo comen, pobrecito. No, no, no. No queremos eso. Y nada. De verdad que tengo que decir que he subido ya un post a TikTok de esto. Pero me parece importante decirlo en YouTube. No hay nada. Estaba yo cuando he desayunado y todo eso que os he grabado. Pues como de caído, pasando así la pantalla, viendo TikToks, Reels. Y es que ha sido salir, oler las plantas, las jaras. Mira que no me gustan los días nublos. Pero es que salir, tomar el aire, respirar, subir las pulsaciones. Es que te cambia el cerebro, oxigena más el cuerpo, la sangre en general, todo. Te sientes diferente. De verdad que si estáis viendo esto cuando acabéis de verlo, lo que sea. O como si cortáis ahora y luego lo seguís viendo. Por vuestro bien, o sea, os lo digo. Si estás ahí sentado con dolor de cabeza, como buf, sal a pasear. Sal a pasear, date un paseo, muévete. Y vas a ver que es que de verdad, que lo digo de verdad, que es que es por salud, no es por otra cosa. Por salud mental, que es lo más importante, mucho antes que la física. Muchos sabréis de lo que hablo, si tenéis la madurez suficiente. Y nada, aquí estamos dando un paseito. Luego iremos al gym, que tampoco grabaré mucho, grabaré un poquillo. Os pondré algún clip que voy con mi novia de... Pues están estos como locos, están ahí olfateando. Gilda, ¿dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? Golfo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y nada, eso, os pondré algún clip que hoy toca, pechombrotrices, vamos a hacer. Y os pondré algún clip del gym con musiquita. Luego por la tarde no sé si quedaré con Arbe, que es con la persona que tengo el otro canal de motos. Os dejaré en la descripción. A los que os gusten las motos, también es un poco como este canal. Este es el segundo vídeo, pero bueno, que no he dado mucho contexto que van los canales. Pero es de fitness, de mi vida, blog, un poquito en general de todo. Yo lo que busco es... También, lógicamente, estoy acabando la titulación de entrenador personal. Y yo lo que busco es que la gente consiga ser autodidacta en el ámbito del entrenamiento. Es decir, si yo tengo un cliente, no lo quiero para toda la vida. Hay mucha gente que conozco entrenadores que tienen clientes y les tienen, pues... Yo qué sé, o conozco un entrenador que tiene un cliente desde hace ocho años. Pues el tío está encantado y quiere seguir la rutina con él. Pero yo mi objetivo real es que mi cliente sea autodidacta, sepa el comer por su cuenta, que perfectamente sepa que se puede tomar un vino, una hamburguesa... Lógicamente, dentro del ámbito saludable, ¿no? No vamos a normalizar estas cosas que están pasando ahora de... Estoy gordo y es súper bueno. Pues no. Estás gordo y no tiene nada de malo. Nadie te va a juzgar por ello, pero hay que estar en el ámbito saludable. No tiene nada de malo, pero no es bueno, lógicamente. Hablando en términos de salud, ¿no? Y ahora se está normalizando todo eso de... Cómo era, positive bodies y todo esto, ¿no? Pero bueno, a lo que me voy. Que me enrollo como una persiana. Os dejaré el link del canal de motos, si os molan las motos y eso. Cosas del día a día que hacemos. Comidas también y restaurantes que enseñamos. Y lo tenéis ahí en la descripción. Y nada, yo voy a seguir dando un pasito con estos. Igual os grabo alguna cosita más así interesante. Porque ahora voy a recoger a mi novia al trabajo con ellos. Y... Y nada, poco más. O sea que... Os seguigo grabando ahora un poquito. ¿Qué tal, chicos? Solo aquí con los perros. Quería grabar esto porque me parece importante. Vamos a encontrar esto. Igual que... Esta caja. Igual que más basuras que más me has encontrado. No quiero ser el típico pesado de Greenpeace ni cosas de estas, ¿sabes? Porque luego la gente dice... No se puede ser tan bueno. Luego es un demonio este chaval o lo que sea. Pero... Yo es que siempre hago eso, no sé. O sea, me parece que... Que... O sea que... Algo están las basuras, tío. No tiréis las cosas fuera. Entonces nada, vamos a ir a una basura ahora. Mientras paseamos por aquí. Con los nenes. Y lo tiramos por ahí. Donde sea. Lo único que debería llevar unos guantes. Porque a saber quién ha tocado esto. Pero bueno, luego me lavo las manos y esto. Listo. Ya la tenemos aquí. Bueno, esto está hasta arriba. A ver. Joder. Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Así que nada, compartir el vídeo para que la gente deje de tirar. Porque anda que... Mira esto. Me he encontrado cervezas y de todo. No hay que ser... No hay que ser el típico de esto. O sea, hay super Greenpeace. Pero yo pienso que, no sé... Es como respeto hacia... Los que vivimos en... O sea, si están tirando basura alrededor tuyo, pues... Yo creo que es como que... No estoy respetando tu zona. No sé. Dejad en los comentarios qué opináis. Simba. Simba se despide de vosotros. Oh, el Rey León, chicos. Esta es la mejor despedida de vídeo. Simba os dice adiós, familia. Me gusta hacer las despedidas bien. Simba se os despide, chicos. Pero... Mirad cómo acaba calado. Pero es que me da igual la lluvia. O sea, solo estas dos horas, no sé cuántas horas y media. Vamos. Ha sido lo mejor que he hecho en el día. O sea, airearme, despejarme. Sacar todo lo que tienes ahí. O sea, vamos. Ya no es con los perros, sino con familiares. Con quien sea, compartir momentos como estos. Solo tengo que decir eso. Que no puedo estar más agradecido de todo lo que tenemos. Yo por lo menos. Bueno, y aquí llegamos al gimnasio, que no grabé la ida. Empezamos para calentar con unas dominadas asistidas. Con agarre supino y agarre prono. Luego, después de las dominadas, vamos con un remo sentado. Un remo en gironda. Y las dominadas las recomiendo bastante. De los mejores ejercicios para crecer las dorsales. Y a nivel de calentamiento, para empezar, si empiezas así con unas asistidas, vienen muy muy bien para enfatizar sobre todo lo que es el tema de dorsal y eso. Y empezar a calentar en general. Pues nada, el remo en gironda. Aquí lo explico. Lo que pasa es que lo digo yo en voz 2.0 porque es que no se oye bien. Entonces digo que el agarre se lleva a las caderas, no a más altura. Porque si no involucramos demasiado al bíceps. Y que esto es un ejercicio que lo que me interesa es la rotación interna del hombro. Porque con eso trabajamos el dorsal. Entonces no hay que hacer esos remos que hace la gente de que inclina la espalda para atrás. Es decir, espalda totalmente vertical, como veis ahí. Sacando pecho. Los pies lo más bajo posible para que no choque la polea. Y retraemos una rotación interna de hombro, como podéis ver ahí. Y simplemente lo que se mueve, pues eso, rotación interna de hombro estamos haciendo. Importante también que lo veréis ahí, que la polea está más alta de lo normal. Entonces va un poco hacia abajo en declinado. Pero bueno. Luego aquí pasaríamos con un jalón al pecho. Lo mismo. Espalda totalmente vertical. Lo que nos interesa es la máxima abducción. Y no, como hace mucha gente, traer la espalda hacia detrás. Porque cuanto más traigo hacia detrás, pues involucramos otros músculos que no nos interesan. Por lo menos a mí, que yo lo que buscaba era dorsal a tope. Y eso, aquí hacemos un 4x12. No lo he dicho. En remo y loronda 4x12 también. Y eso, tenemos un 4x12 en remo y loronda. Un 4x12 aquí también. Y luego, en las dominadas, hacemos un 4x8 en agarre prono y en agarre supino. Y eso, como estáis viendo el jalón aquí, pues totalmente vertical, sacando el pecho. Lógicamente que la barra no choque con la frente, pero que baje bien, que haga el recorrido bien. Y eso tendríamos por ahí. Siguiente ejercicio. Tenemos ahora un remo en máquina con agarre prono. Un ejercicio que me gusta bastante ya, para acabar el tema de espalda. Después de haber hecho todos esos ejercicios que hemos metido al principio. Enfocando ahí el dorsal a full, pues ahora cambiamos un poquito. Y después de este ejercicio que tenemos aquí, bueno, como veis lo hago así lento, porque me gusta el tema concéntrico. Pero ya sabéis que para la hipertrofia no es la cuestión de más repeticiones. O sea, volumen, más repeticiones, definición, menos repeticiones. No, tú tienes hipertrofia sarcomérica o sarcoplasmática. Si os interesa sobre eso, haré un vídeo de cuántas repeticiones, rangos de movimiento y todo eso tenéis que hacer. Luego pasamos con bíceps. Por aquí tenemos un martillo en polea con la cuerda. Y nada, pues lo mismo, sacando pecho y subimos para arriba. Y es un ejercicio bastante top, sobre todo para trabajar el braquial. Lo que es la zona braquial. A mí me gusta bastante. Encima polea y tal, lo haces rapidito con las placas. O sea que no te tiras mucho. Y luego después de este ejercicio vamos a ir con un unilateral. Banco Scott unilateral. Este ejercicio a mí me parece muy muy top, sobre todo porque yo siempre busco meter un ejercicio unilateral por el tema de compensaciones. Porque tengo más fuerza en el derecho que en el izquierdo. Por eso me gusta enfatizar con los unilaterales, tanto en pierna igualmente. También hago búlgaras, por ejemplo. Y yo siempre recomiendo meter algún ejercicio unilateral. Y acordaos 90 grados, porque mirad, aquí lo vais a ver bien. Veis que llego a los 90 grados. Si tú superas ese rango de recorrido de 90 grados, llega un punto muerto. Entonces ahí ya no vale para nada el ejercicio en esa zona. Bueno, ya hemos llegado a casa después del entrenamiento. Y nada, ahora voy a hacer aquí que tengo... Os voy a enseñar unos pimientitos. Vamos a trocearlos con un poquito de cebolla. Un poquito de mix de verdura de estos. Que yo recomiendo no comprarla congelada, ¿vale? Es que nada, porque... Es más saludable. Tiene menos procesos y toda la historia. Entonces eso, esto. Un poquito de salmón que tengo. Y nada, lo cocinamos rápido. Y ahora os enseño ahí el platito que bien va a quedar. Pues nada, ya tenemos aquí, chicos, cortados los pimientos. Ahora voy a meterle los cuatro huevos. Y esta es la cebolla. Esta es de Mercadona, si no me equivoco. Entonces voy a meter un poquito de aceite. La cebolla cortada, que se dore la cebolla. Y luego ponemos los pimientos, los huevos. Y el salmón. Luego, se me olvida decirlo, chicos. Para acompañar los pimientos y todo esto, tenemos esto. Que es como una crema de calabaza y zanahoria. De Mercadona, ahí veis, marca Zendado. Los macronutrientes están muy bien. La verdad no tiene mucho azúcar. Tiene 0,8. Tampoco está tan mal por cada 100 gramos. Y nada, y esto como para ponerlo de salsa con la cebolla, el salmón y tal. Así que nada, ahora veréis qué tal queda. Luego está esta, que también es muy buena. Hay calabacini courgette. No sé qué es courgette. Será en portugués, suelo saber. Pero bueno, así que nada, vamos a ello. Y ahora veis el resultado. Pues nada, ya estamos aquí con la cebolla, que ya se ha dorado. Se ha puesto un poquito. Estamos con los pimientos. Metió los pimientos. Un poquito de sal de puesta. Ahora le vamos a poner un poquito de pimientos también, que caiga por encima. Y ya estaría. Y con eso metemos el salmón, los huevos. Luego por aquí tengo la crema de calabaza, que os he dicho que la he cantado. Que eso está espectacular para mojar con pimientos. Con pan, no veis en pan a la cámara. Para mojar con pimientos, con pan, con lo que queráis. Está espectacular esa crema. Y nada, vamos a ir cocinando esto y en cuanto acabe, pues ya os enseña la comida, que ya queda nada más. Bueno, pues ya estamos aquí con el pollito, calentándolo, que es un pollo al ajillo. Igual no me olvidé enseñar el paquete. Luego ahí está el pimiento con la cebolla y tal. Al pimiento lo falta un poquito más, lo sé, pero he querido sacarlo ya porque tengo un hambre que me desmayo. Y ya habéis visto el entrenado que hemos hecho, por eso tengo tanta hambre. Luego la crema de calabaza ya la tenemos calentita. Ahora hago los huevos, los meto con el pimiento y listo. Sé que he dicho que iba a hacer salmón, pero es que tenía más cantidad de pollo. Y digo, pues hago pollo y así me sobra para por la noche. Pero lógicamente todo esto luego lo reparto en comida y noche. Bueno, pues ya estamos preparados para comer. Tengo aquí el... A ver cómo quedan esto de espectáculo, los huevos. Bueno, la mezcla con el pimiento, la cebolla pochadita. No todo esto es para mí, obviamente, ¿vale? No... Hay que cuidarse. Porque eso es una cosa importante que tenéis que saber. Que aunque comas sano, lógicamente si tú todo con excesos, pues aunque comas sano vas a engordar. Entonces también tienes que tener un cuidado. Tienes que cuidarte, básicamente. Y así que nada, tenemos esto. El pollito. Que dirás, pero a ver, ¿tú qué has hecho? ¿Por una familia? Pues no, yo qué sé. Simplemente que cocino para mí y para mi madre. Para que luego tenga. Y esto, esto es lo que os tenéis que grabar. La crema de calabaza. Esto es... Yo le he echado, no lo he grabado, pero... Le he echado avena de Procis. La que tengáis, da igual. Avena en polvo. La metes al microondas y queda con una textura en plan de rollo puré de patata. Y eso a mí me flipa, porque luego para con el pollo y tal, pues así no usas ketchup ni guarrerías de estas, ¿sabéis? Mucho mejor todo fitness. Porque esto es un canal fitness. Oh, mama. Vamos a ver qué tal está esta obra de arte. Luego te vas a poner un... Esto es un pan con arándanos. Y esto también me encanta. Yo como buen español, empujo con pan. A ver qué tal está esta. No, no. Fuera coñas. Esto es espectacular. Espectacular. O sea... Los pimientos. Nada, nada, nada. Me desmayo. Auxilio, me desmayo. Yo no entiendo por qué la gente quiere comer comida basura, tío. Te puedes hacer estas maravillas en tu casa que, vale... No puedes decir, es que es muy caro. Puedes comer barato y sano también. Lógicamente vale. Si te puede... Es que hay cosas baratas que puedes disfrutar también comiendo. Te puedes hacer una pasta de garbanzos o calabaza, yo qué sé. No. Mira la textura del resto, ¿eh? Es que parece... Rollo una crema. No sé describirlo. Es como rollo una crema de cacahuete. Es que no sé. Pero con lo de la calabaza, la zanahoria... Buah. Otro nivel. No hay más que hablar. Y los pimientos con la cebolla, con el huevo. Nada, nada, nada. Buah. Qué maravilla. Esto después de un buen entrenamiento de bíceps a espalda... Viene de lujo. Luego también el paseo con los perros y eso. Si quieras o no, he corrido un poquito. No me gusta correr por el tema de las rodillas, que a la larga no es sano, digamos. Pero bueno, he corrido un poquito para oxigenar el cuerpo y tal. Y yo creo que... Por eso he tenido tanta hambre. Luego muchos... O sea, también... Luego también he tomado... Que creo que no lograba el batido intra-entreno. Antes del entreno. Pero bueno, eso sería... Todo en general. Luego nos quedaría la merienda. Que sería ya un yogur con fruta y tal, como rollo el desayuno. O proteínas con crema de arroz o lo que sea. Y luego la cena. Depende de cómo haya sido el día y tal. Y hay días que no cumplo. No tenéis que tener esa obsesión. Del gimnasio. De todos los días tengo que llegar los macros. No sé qué proteína. Tío, ¿estás compitiendo? No. Por lo menos en los casos de los que no estáis compitiendo y hacemos esto por salud. Si haces esto por salud, tío, si un día fallas, no pasa nada. Si un día te comes una hamburguesa, no pasa nada. Anda que no hay gente que se crea trastornos alimenticios por esas barbaridades que se hacen, ¿no? Que se ya... Se obsesionan. Se obsesionan con el gimnasio y eso no es así. El gimnasio es para disfrutarlo. Para salir de tu entorno. Como desconectar, por así decirlo. Como cuando haces yoga y cosas del estilo. Pero, de verdad, o sea... Necesito que inventen en YouTube que tú, que estás viendo esto, puedas probar la comida. Porque es que... Ahora mismo me sueltas una estrella a Michelin. Ya te lo digo yo. Y si no me la sueltas... Que nada, que broma. Pero está increíble. Muy, muy buena. De verdad es que lo de la crema de calabaza. Con la avena, echarle poquita, ¿eh? Yo voy a decir que se me ha quedado un poquito lo que viene a ver siendo mazacote. Pero que está bueno, igual. Pero echarle poquita avena... Porque, mira, es que se queda pegada a la cuchara, me ha pasado. Luego, chicos, si queréis más vídeos, por ejemplo, de... Entrenamiento de glúteo para las mujeres. Por ejemplo, para mi novia la podemos poner de ejemplo y usarla para los ejercicios, para que veáis la técnica. No hagáis peso muerto, por favor. 80% de los estores espinales. No sé dónde notáis el glúteo ahí. Porque yo lo único que noto es la lumbar, casi. Pero bueno, patadas en polea, máquinas, tijeras... Y luego estar atentos porque subiré un poco el vídeo de... Haciendo las pruebas de los Navy SEAL o el ejército español o Guardia Civil, algo de eso, ¿eh? Y estar atentos porque os va a molar yo, bro. Estoy esperando a que mejore un poco el tiempo porque, por lo menos donde yo vivo aquí en Madrid... Está horrible, o sea, todo el día lloviendo. Todo el día con niebla y tal, pues chungo, ¿no? Quiero salir a una pista de atletismo. Bueno, a ver... Es que me desanima el clima y todo eso, pero no, quiero salir con todo el frío ahí. Pero bueno, se ha quedado. Ya estoy acabando aquí. Luego de postre me tomaron unos arándanos. Eso, lógicamente, pues ahí está el plato para la reina de esta casa. Para mi madre. Y con eso ya habríamos acabado. Luego igual salgo con mi novia por ahí, igual tomamos alguna cosita o damos alguna vuelta. Os lo grabaré. Y con eso os pedimos el vídeo. Y como siempre, gracias. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, si has llegado hasta el final. Si quieres más recetas de comida, de entrenamientos, para eso estamos. Para ayudar. Yo lo que quiero es que la gente se autodidacta y sepa llevarse todo por sí misma, ¿no? No que tenga un entrenador de por vida. Es que es inviable eso. O sea, que sepas guiarte, qué comidas hacerte, cuándo comer esto, lo otro. Así que nada, luego os pongo más parte del vídeo. Gracias, familia. Gracias. 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 Gracias.